Ariel Rodríguez Palacios fue el invitado divertido del cumpleaños de Nico Peralta. Nicolás Peralta festejó su cumpleaños número 35 en Central, un bar de Palermo. Y a la celebración asistieron sus familiares, amigos y muchos famosos. El sábado festejé mi cumple y fue una noche increíble. Me siento desbordado de tanto amor. Gracias a todos por venir. Voy a ir mostrándoles los detalles de la fiesta con temática viajera. Comillas posteó en sus redes el periodista. Ariel Rodríguez Palacios fue uno de los invitados de la noche, quien se divirtió y destacó entre los demás invitados porque todos querían sacarse fotos con él y felicitarlo por el enorme éxito de su programa de Telefe. El festejo se llevó a cabo en un bar ubicado en Palermo, llamado Madero Center. Para que los invitados pudieran comer hubo tablas de fiambres, finger food, mesa dulce y una cascada de chocolate. Todas las personas que asistieron disfrutaron bailando, ya también se maquillaron y se sumaron a la temática mundialista. Hasta el lugar llegaron compañeros de trabajo del panelista de Ariel en su salsa como Romina Pereiro y Daniel Gómez Rinaldi y todos se sumaron a la temática mundialista que propuso el cumpleaños. Para cerrar el festejo, en su Instagram personal publicó si, soy de Sagitario hasta la medula y amo festejar mi cumple. Lo primero que se pudo ver fue la torta de cumpleaños de color negro, de la cocina de Mommy. Cuando llegó el momento de bailar, se destacaron en la pista el clan Pachano encabezado por Aníbal. Sofía y su novio Santiago Ramundo. Ninguno abandonó la pista y bailaron desde disciplina. De Lali, hasta temas de Gilda y Rodrigo.